¿Qué tal? Gracias. Gracias. Por embarcarnos en una propuesta visual subyugante que va más allá de la fotografía, un viaje físico y emocional. Visitar desde aquí todos los trabajos finalistas y, por supuesto, a todos los participantes del certamen por su talento y por su esfuerzo. No es sencillo, pero al final, ya lo saben todos ustedes, tiene que haber un ganador. Premio Ispasat al mejor cortometraje dotado con 3.000 euros y un televisor Samsung S.U.H.D. Entrega el premio Ignacio Sanchís, director de negocio de Ispasat y presidente del jurado. Buenas noches. Un guión que retrata con sutileza, precisión y ternura la búsqueda de afecto y las soledades compartidas. Una fotografía de una calidad magnética que consigue mostrar todos los matices de la luz de la noche. Una excelente interpretación de dos actores protagonistas en estado de gracia, Luis Taera y Andrea Dueso. Por todos estos motivos, este jurado ha decidido otorgar el premio Ispasat al mejor cortometraje a... Marina, de Alex Montoya. El rojo el premio Alex Montoya. Bueno, la verdad es que este corto tiene bastante historia para mí. En 2008 compramos una Red One con mi dire de foto John Díez. Montamos una pequeña productora y unos primeros trabajos que hicimos fue este Marina. Que rodamos en 2009 y además, bueno, lo rodamos justo después de nacer mi hijo Martín. Mi mujer me dio permiso, me fui a Cantabria a rodarlo. Y ahora ya han pasado seis años desde que el rodaje Martín está ahí mirando la entrega de premios. Salen los títulos de crédito muy bien, muy bien marcado. Y bueno, gracias a Martín por darme permiso para irme a rodar esto. También gracias a Andrea que está estupenda en el corto y la verdad es que se volcó totalmente. Cuando realmente yo como director pues tenía muy poca cosa detrás y tal. Y es un corto que bueno, que no es fácil. Bueno, yo que decir, Alex es maravilloso y bueno, me lancé de cabeza. Alguien me pareció espectacular y sabía que visualmente iba a ser maravilloso. Entonces, bueno, es un placer que después de tantos años Marina nos siga dando tantas alegrías. Y bueno, te mereces este premio y gracias a la jurada. Bueno, pues hasta aquí esta entrega de premios del Festival Internacional Ispasad 4K. Enhorabuena a todos los...